Buenas gente, aquí General Coletilla en otro nuevo vídeo, en este caso nos vamos a ir al estandarte de hierro para intentar buscar lo que es el emblema especial que dan con una partida perfecta y vamos a hacerlo con un poquito de musiquita de marcha sin que lo disfrutéis y vamos al lío y 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 bueno gente ya lo habéis visto un 26 a 0 no me han dado el emblema especial que me deberían haber dado por hacerlo pero bueno no pasa nada lo importante es que os guste el vídeo que os gusten los temas que os pongo y nada saluditos y hasta otra y